El Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo está coordinando con la sugerencia de desarrollo económico local que lo lidera la licenciada Yanet Ramírez Lazo. Con ellos están coordinando, en este caso la empresa Natael está solicitando lo que es personal obrero para lo que es espárragos. Pueden acercarse a esta sugerencia para inscribirse. Los requisitos son ser mayores de edad y traer la copia de su DNI los que están interesados en lo que es con la empresa Natael para lo que es cosecha de espárragos, personal obrero. También tenemos de la empresa Reopa, pero para esto necesitan clasificador de empaque de espárragos. Eso sí requiere que tengan experiencia como clasificadores. Cualquier consulta pueden venir a esta sugerencia con la copia de su DNI y nosotros los conectamos con estas empresas a través del Ministerio de Trabajo con todos los beneficios de ley, tienen todo lo seguro, lo que tienen sus horarios de trabajo, todo conforme con el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se habrían dado las coordinaciones con estas empresas? Estas empresas llegan a nuestra sugerencia para hacer una feria exposición, pero a veces en esas ferias no todas las personas se acercan a preguntar o por vergüenza no quieren preguntar, simplemente miran. Pero a través de este medio estamos publicándolo, la necesidad de servicio que tienen estas empresas Natael y Reopa con lo que es personal de obrero y personal clasificador de espárragos. Ambas son de espárragos, así que cualquier consulta pueden acercarse con la copia de su DNI a esta oficina y aquí estaremos gustosos haciéndolo participar. Todos serían en horario de oficina, ¿verdad? Y directamente con usted. Directamente acá en la oficina de Cerro Económico Local. Acercarse con la copia de su DNI, sus números telefónicos para nosotros poder atenderlos.